Y seguimos en Guerrero, le informo que luego de ocho días de paro en el transporte público de Taxco, los choferes de taxis en las diferentes rutas decidieron regresar, pero solo parcialmente, a dar el servicio. Solo nueve unidades retomaron sus rutas y por supuesto, en largas filas, la espera larga sin duda. La verdad, sí lo necesitamos. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar? Pues... ¿Pero menos unos 30 minutos para poder llegar a su destino? Sí, sí. Había visto yo, los días pasados, gente mayor que me tocó ver los que iban hacia el hospital, caminando, mano. Entonces, eso sí, de verdad, es muy desagradable. Y quien haya hecho que esto se haya logrado, pues qué bueno. Ojalá que ya los maestros también se conecten, las escuelas y los directores, y ya todos los niños a la escuela. Y todos por los niños a la escuela. Y la bendito entre los niños, la la bienvenida y la. Y la propaganda, se alguna Dick Sher perso. Y una mierda de otro niño que se ayude a sin las artes de la baut�ila. Gracias.